A poco más de 179 kilómetros se encuentra Huancabelica, un lugar donde la fe cristiana y la manifestación andina son naturales por fechas de Semana Santa. Miércoles de ceniza, día en que la feligresía se aglomere en la Catedral de Huancabelica para llevar en andas a las imágenes de Cristo Nazareno, que es cargado por una hermandad, y la Virgen de María Dolorosa, cargada por alumnas de los colegios de esta ciudad. Como un acto devoto, ambas imágenes se encuentran entre cánticos entonados en quechua, que por cierto, es la primera vez que se interpreta en esta escena. El primer canto que hemos incorporado es cuando la Virgen María se une al camino de Cristo en este camino al Calvario. La Virgen Jesús está cargando la cruz y la Madre también está acompañando con mucho dolor, con mucha pena, porque es el sufrimiento mismo que sufre ella, el dolor que sufre ella en este camino, cuando Jesús va cargando la cruz, es azotado. Entonces es la primera vez que le estamos incorporando a nosotros las canciones en quechua. El día jueves santo la población se vuelca a varias actividades, entre ellas el Pachabelay, una actividad de las manifestaciones culturales de la región. Asimismo, empiezan las escenificaciones de la última cena de Jesús acompañado de sus doce apóstoles. Saludos, mi maestro. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En esta escena, se ve que Jesús es vendido por unas monedas y traicionado, siendo aprisionado y llevado ante Caifás, sacerdote juirío. ¡Verdad! ¡Apresando! ¡Apresando! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Quieto! A pocas horas del Viernes Santo, las familias descansan para acompañar a primeras horas la vía crucis. Nuevamente la población se aglomera en la Plaza de Armas de Huancavelica para expectar el juicio de Jesús. ¡Verdad! 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 Luego de la condena, fue llevado hacia El Calvario, caminando más de dos kilómetros con el destino al Cerro del Señor Europeza, a una altura de más de 3.680 metros sobre el nivel del mar, considerada una de las vía crucis más altas del mundo. ¡Verdad! 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 acompañando la vía crucis. Con las últimas palabras de Jesús en la cruz y el retiro de los cuerpos, terminó la insignificación ante el aplauso del público. Luego del vía crucis, los soldados judíos y romanos se retaron a una pelea que terminó en risas. De esta forma culminó el Viernes Santo con una procesión de duelo y las palabras del director Marino Padilla de la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Huancavelica. Huancavelica se realiza por espacio de ocho días, definitivamente es una actividad bien importante para la región Huancavelica. Yo quiero en primer lugar reconocer y felicitar la participación masiva y organizada de la población en las diferentes actividades, fundamentalmente en las actividades litúrgicas que se está organizando como lo están apreciando ustedes esta noche. Igualmente tenemos actividades socioculturales que ofrecemos como oferta turística a los visitantes nacionales y extranjeros. Este año he visto la participación masiva de la población de propios y extraños y es importante esta festividad porque Huancavelica reconoce y merece este sitial.